Ten. Toma, mira allí. Junto al molino. Es mi hermana. Sí, es ella. Debe llevar las vacas a la huerta de arriba. Ten, voy a bajar. ¿Ahora? Es muy peligroso, Ramiro. No, con cuidado entre las urces, ¿no? Hablo con Juana para que estén avisados y esta noche bajamos ya los cuatro. Juana, Juana. Tranquila, Juana. Soy yo, Ramiro. Siéntate. Siéntate donde estabas. De espaldas. Eso es como antes. Y mira hacia las vacas. ¿Qué haces aquí, Ramiro? Bueno, te van a matar. Te van a matar. ¿Cómo estáis, Juana? Bien. Pensábamos que ya no volveríamos a verte. Pues ya ves, aquí estoy. Díselo a padre. ¿Has venido solo? No. Estoy con Ángel y su hermano. Y con Gildo, el de Candamo, el que se casó con Lina. Quedaron arriba, en la collada. Escucha, Juana. Dile a padre que esta noche bajaremos, que nos esperen el pajar. Y tú prepáranos algo de comida y mantas. Ah, y vete a avisar también a la madre de Ángel. Necesitamos un sitio donde poder escondernos un tiempo. Vete, Ramiro. Te van a matar. Vaya. Ramiro. Ramiro. Eh, Juana. Juana. Estamos aquí. Apaga esa luz. ¿Y padre? Se lo llevaron esta tarde. ¿Quién? ¿Los guardias? Sí, se lo llevaron al cuartel. Vete, Ramiro. Vete enseguida o te matarán. Hola, Juana. Hola. ¿Se han llevado a mi padre? ¿Saben que estamos aquí? No, no saben nada. Vienen cada poco, registran las casas y se llevan a alguno. A los que tienen familiares en el frente. ¿Avisaste a mi madre? No pude. Vinieron y estuvieron registrando a todo el pueblo. Casa por casa. Estate tranquila, Juana. Ya verás cómo a padre no le hacen nada. Enseguida volverá. Ahora lo que tienes que hacer es marchar a la cama. Los guardias pueden volver con padre en cualquier momento. ¿Y vosotros? Tú no te preocupes por nosotros. En el monte no nos encontrarán. Anda, vete.